Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz A los hombres que ama el Señor Por ti en esa gloria te alabamos Señor Dios, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todo el mundo Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén, Amén, Amén 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 Gracias por ver el video.